Me enteré que mi hija tenía una relación con el DJ Méndez Jr. ¿Con Diego Méndez Jr.? Sí. Tu hija tiene... Calmao, calmao, calmao. ¿Qué, güey, ah? Su hija tiene... Pero ese cabrón es gay. ¡Cochitumare! 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 Ella tiene 14 años. ¿Y el Leo debe estar... Por los 19, 20? ¡Ufunao, Leo Méndez Jr. Anda con una cabra de 14 y tiene 19 años. ¡No! Tu hija es menor de edad. Sí. Estoy preocupada porque yo no sé realmente qué es lo que pasa. No sé si es él o no es él. Tu hija tiene una relación hace cuánto tiempo con... Hace como tres meses. Tres, cuatro meses. Tres, cuatro meses. Sí, sí. Ya, pero qué güey a la gente. Fue como que empezó así todo rápido. Este video llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Mato Games. ¿Se han preguntado dónde adquirir lo último en videojuegos, Funko, VanPresto, QPosket, cartas Pokémon y también mangas? En Mato Games tienen un mundo geek dedicado para tu entretención. Cuentan con una gran variedad de productos, las cuales pueden pagar de forma rápida y segura. Y además cuentan con envíos a todo Chile en menos de 24 horas. Además, son la primera tienda en Chile en tener la preventa de Zelda Tears of the Kingdom. Reserva el tuyo al mejor precio. También pueden reservar Fire Emblem Engage y Kirby Return to Dreamland. Síganlos en su TikTok o en sus plataformas como Facebook e Instagram y a través de la página web. No se quedan atrás, vivan la experiencia de jugar, coleccionar, leer y crear múltiples realidades al alcance de un click. Muchas gracias a la gente de Mato Games por auspiciar este video y... ¡Empecemos! Primero, todo esto empezó por Facebook. Es que yo encontraba raro porque ella, en sus brazos, Leo Mendes. ¿Se escribía? Se escribía Leo Mendes. Los vidrios de repente estaban empañados y ella colocaba Leo Mendes. En el computador la clave era Leo Mendes. Oh, qué chucha, culiao. Qué vergüenza igual esa pobre cabra ahora de... Porque asumo que no es de verdad Leo Mendes, puan. Qué cringe le debe dar a ella ahora a decir, ¿por qué esta guá? ¿Cuándo fue? Hace más que la chucha, puan. Ahora ya debe estar así, debe tener arriba de 20 por lo menos, puan. Lo sirvo con Chetumare, qué cringe di. Entonces para mí me empezó todo raro. Claro. ¿Cómo se conocieron? Ella tenía una compañera en el colegio donde estaba y ella le dio el Facebook del supuesto Leito. ¿El Facebook? ¿La compañera? Claro. Y ella lo agregó. Y empezaron a conversar y ahí se armó la relación. Perdón, ¿y esa compañera? Debo decir que la mamá no está nada mal, ¿eh? ¿Ya conversaba con Leo Mendes antes? Según ella dice que sí, porque ella lo conocía. Ella me dijo, mamá, me dijo, lo que pasa es que conocía a Leo Mendes, me dijo. Y estoy pololeando con él, me dijo. Yo le dije, pero hija, si tú no lo conoces. Y se supone que en Leo Mendes le dije yo, el leito es gay. ¿Sí, po? Ah, aquí ya se sabía que era gay, po. Hace un tiempo donde definitivamente afirmaba que él era homosexual. Cuando tú le comentaste esto a tu hija, ¿qué te dijo ella? Me dijo mamá, me dijo, puede ser mentira. ¿Preguntó ella en estas conversaciones? No, le dijo, eso era como pantalla, una cosa así. Ah, o... no, se lo dice como mediáticamente. ¿Mediáticamente? Incluso yo le dije, hija, le dije yo, dile que te hable por webcam. Claro. Y él, con excusa, le dijo, no, es que mi computador está mal. Ella le dice, te amo. Y él le responde, yo igual, amor mío. Ya, pero la weá brígida, po, culiao. Amor, usted... Mira, Juan, espérate. Él le responde, yo igual, amor mío. Amor, usted está rarito. ¿Te acordáis de ese tiempo, culiao, cuando estaba recién en Facebook? O creo que era como en Fotolog, que los kumas culiao se escribían así como... Tu princesita bien bellaquita y como todo con tilde. Esta decera... Algún video o alguna cosa que él les haya enviado que físicamente se vea movimiento, no sé. Sí, él le envió un video... ¿Este es el video? Ese es el supuesto video. O sea, son como imágenes de él. Ya, pero culiao, qué chulo. Ya, pero igual tiene 14 años, po, Juan. Entonces entiende, igual es una cabra chica, súper Larry. Creo que lo más conveniente para nosotros es acercarnos y pedirle una cita a Leo. Y que nos problememos con él y que nos saque todas las dudas que tenemos en este momento. Vamos a... Sí, pues van a tener que ir a Estocolmo. Anda como una enana, po, el otro, ¿eh? Aló. Aló, Leo. Sí, con él. Hola, hablas con Andrea en parte de Despidas del Amor. ¿Cómo estás? Bien. Te llamamos porque estamos con una amiga que tiene unas cosas muy importantes que contarnos. Entonces me gustaría ver la posibilidad de juntarnos contigo. Eh... Eh, Messi. Cuando él ya le empezó a pedir fotos en paños menores. ¿Cómo? Él le decía, mi amor, mándame fotos que me dejen con la boca abierta. Los dedos de las patas sin cortar las uñas. ¿Cedí a estas peticiones? Le enviaba fotos. Sí. Ella le envió una foto en... En cuadro y sostén. ¿Y él le enviaba a ella también? Mentira que dijo en cuadros. En cuadros y sostén. Cache que cuadro es una manera de decirle calzones a las weas, pero súper antiguo y súper guaso, po, culiao. Oye, ¿y estos mensajes tú los tienes? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Los tienes en tu celular? Sí. No sé qué preguntar. Tengo puras preguntas perversas. Jajajaja. Ah... Hola, Leo. Hola. Marcelo, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por ver, Leo. Te presento a Ruth. Hola. Ruth tiene una hija. Su hija tiene 14 años. Queremos mostrarte una foto para ver si la reconoce. ¿Puede ser? ¿Ya? Sí. Mira. Ah, y dijera, sí, yo fui así. ¿Tú conoces a esta persona? No. ¿Nunca la vi? ¿Por qué está mi guía? Ah, no. Jamás no te suena de cara. Me gusta su ponera, sí. Ah, ah. Ah. Bueno, ella tiene una relación contigo. ¿Cómo, amigo? ¿Por internet? Así es. Hace casi 3, 4 meses. Por eso te venimos a tocar la puerta y queríamos preguntarte directamente si tú tienes alguna relación por internet, si a través de tu perfil te comunicas con ella y si la conoces. No, nada. De hecho, que ella se impactó cuando, o sea, no reconocí la cara, nada. Ni siquiera el nombre me suena, nada. Nunca. Supuestamente una amiga tenía tu número de teléfono y se lo dio a... y empezaron a hablar por WhatsApp. La voy a comer, oye. ¿Esto es solo por WhatsApp o Facebook también? Facebook y WhatsApp. Incluso nos contaba Ruth que le había pedido fotos más íntimas. Por lo tanto, eso nos deja en una situación bastante compleja. Me imagino que tú también te he sentido muy mal por lo mismo. Yo me siento pésimo en estos momentos porque igual yo me pongo en el casillo. Tengo una hermana de 14 años también. Bueno, nosotros teníamos la sensación, Leo, de que existía una amplia posibilidad de que tú no estuvieras detrás de este perfil. Pero habían ciertas cosas que nos hacían dudar. Que igual es como lógico. Lógico. Yo salí del clóset públicamente y todos saben, bueno, la mayoría saben que soy homosexual. Yo salí del clóset, dice. Sí, igual es como raro dentro de todo. Sí, de hecho, cuando le preguntamos a ella sobre ese tema, la persona que estaba detrás del perfil decía que no, que había sido netamente un tema mediático lo que tú habías hecho y que no tenía relación con la vida real. Incluso, ¿sabía que tú te ibas a operar la nariz? Le mandaron una foto cuando tú recién te operaste. Parece que la persona que está detrás de esto te sigue constantemente noticias que pueden aparecer sobre ti, o sea, porque tiene información claramente. A mí me gustaría verla así personalmente para, obviamente, hablar con ella. Bueno, ella no está participando de las grabaciones, pero sí está con nosotros. Ándalo, adelante. Me gusta la mamá de mí, Juan, debo decir. ¿Qué sientes con este gesto de Leo de querer conversar con tu hija y decirle las cosas frente a frente? No, bien. Bien, que le explique a él. Se le va a caer de golpe por raza, pero bueno, así es la vida. Sí, ¿qué hacer? Hola. Hola, no, qué culiado. ¿Te mandáis de mí o no? ¿Cómo está ahí? A mí me preocupas tú. Y yo también te quiero hacer entender que no... Lamentablemente ahora alguien robó mi imagen, pues entonces... Y ahora se agarra una besa así. Plot twist. No, no sé qué más hacer. O sea, yo creo que tú estés tranquila también, porque yo sé que tú te llevaste una gran ilusión. Ella... Estaba enamorada de Leo. Ahora nosotros como adultos sabemos que te duele... Que parece que es el fin del mundo, pero a la larga pasa. A la larga es bueno. Lo que pasa es que como papás no queremos nunca que nuestros hijos sufran. Preferimos que nos pase a nosotros antes que a ellos. Señor editor, ahí cuando entran a la van, ponen así... No, sería muy funado el chisto, ¿no? Sí, está bien. Ya, se agarra esa lágrima. Seguimos una fotito, ¿verdad? Puta pobrecita, guau. Vamos a conversar con Leo para... Para que pille en el desviado, culiado. Para ver si puede ayudar con los antecedentes más. Y bueno, y luego de eso tendrás el tiempo suficiente para poder conversar con ella sola y... Claro. Y aconsejarla como corresponde en este momento ya. Y era el mismo DJ Méndez, así. Facebook no tengo. Y públicamente, por eso tus redes sociales... Públicamente, Instagram, Twitter y Snapchat. La persona que está detrás del perfil con tu nombre. Snapchat. Snapchat existe todavía, ¿no? ¿Cierto? Ahí sigue el número. ¿Tiene algo que ver contigo? No. ¿No es tu número? No, no. No te suena con nadie de tu familia. No, pues son puros nuevos. ¿Cómo hacer su número? Mira. Muy buena, ¿no? Ni llegando. Evita Méndez, o sea, no solamente está el perfil tuyo inventado, sino que también es el de tus hermanas. Enfermo, culiado, loco. Sí, pero aquí claramente, como veis, sale Evita y se le agregó una A y Méndez E, que no es. La Eva tiene Facebook, pero también es privado. La Tefi no tiene Facebook. Y a mí también me mandó una solicitud, a mí está, supuestamente, tu papá. Yo creo que... O sea, ya hay... También. Encuentro que lo más correcto es que pasáramos igual y habláramos con mi viejo. Vamos, ahí está como una enana. Viste, tiene la tula pará, culiado, mira. Oh, por Dios santo, huevo, no. Leito nos ve contarte parte de lo que estuvimos conversando afuera. Bueno, ha sido donde viejo andaba hablando con ellos y me contaron que aquí igual prácticamente está involucrada toda nuestra familia. Entonces igual yo dije que habláramos contigo y aquí ellos te van a mostrar todo. Incluso Ruth nos cuenta que recibió una solicitud tuya en Facebook. De amistad. De amistad. No. No, es que Facebook yo lo dejé hace rato, de hecho. Lo maneja una agencia, pero es un fanpage. No, no tengo... ¿No tienen eso en Facebook? Estos Facebook personales. Claro. Bé, bé, lo parejo una agencia, una agencia. Tú, Leo, ¿qué piensas con mi papá frente a todo esto? Estoy para adentro, estoy pensando y estoy imaginándome lo peor, obviamente. Si se trata de alguien de adulto, esto lleva acciones legales. No, no. Sí, obvio. ¿Te acuerdas que te había dicho que el teléfono con el cual la hija de Ruth se contactaba, nosotros lo mandamos a parte de nuestro equipo para que investigara? Y nos acaban de enviar un mensaje diciendo que encontraron el nombre de la persona que correspondería a este teléfono. Esta persona se llama Humberto Evelis Acevedo Gaete. Humberto tiene pura nombre, culiado, de pedófilo. Humberto, vamos. Vamos a Google que encontramos él. Aquí está su Facebook. Él sería Humberto Evelis Acevedo Gaete. Tiene toda la pinta, toda la pinta. Vamos a pegarle, ahora. Él es de Santiago, tiene 29 años y efectivamente trabaja como guardia de seguridad. Es un adulto de suerte, se pertenece. Mira, el culiado de perro. Mira, él sigue en caso. Él calza, perfecto. El mismo me dice. ¿Tengo que romper la clave? Ahí está, Leo. ¡Uh, el mismo! Me parece que es un programa en donde podemos ver todas las cosas que a él le han gustado dentro de su propio perfil. Estas son las fotos que a él ha hecho me gusta. Aizen Group, el chico en Castle. ¿Te parecería si yo te muestro a todo lo que esta persona le ha dado like alguna vez en la vida? Y Leo Mendes. Hacker Man, catch up. Estas son puras fotos de mujeres como en posiciones más elóticas. Eso, culiado califa. Vamos, vamos. Este asunto tiene un nombre actualmente que se llama grooming. Es una sigla en inglés que significa como acicalar. Que básicamente es gente adulta que intenta ganar... Acicalar. Vamos, acicalar, no unas pendejas. Es la confianza de menores de edad para poder explotarlos incluso sexualmente. Ya sea con fotografía o introducirlos a pornografía infantil. Entonces, esto está penado por la ley. En este momento estamos sobre el habán. Porque ayer comenzamos a hacer la investigación para ir en busca de este falso león. Y todos los antecedentes que encontramos en internet nos llevan a una dirección que ya tenemos identificada. Y en este instante, vamos camino a ese lugar. Te vas a trabajar. Y él dice, sí. Sí, bebé. Nosotros decimos, ¿a dónde? Y él responde, me voy a bañar ahora. Pero me baño, como y me conecto al celular. Y él responde diciendo, quiero besarte y hacerte el amor. Le conecto al celular y él responde diciendo, quiero besarte. Chiquilla, chiquilla, imagínense. De repente ustedes están así, el mino que les gusta, le escriben así. Hacerte, hacerte el amor. Oh, concha de tu madre. ¿Sí o no? Ahí ustedes caen, pero rendidas. Oh, el culiado rico. Ojalá me penetre. Y cachas, yo también. Ah, porque estos son los espías. Están ahí. Están parándole la tula ahí al guardia. Y hacerte el amor. Qué asco, culiado. No sé, estoy súper choqueada con todo esto. Yo estoy choqueada con su belleza, señorita. Yo he hecho muchos casos en este programa y... Ayer noche fue la primera vez que le escribí a mi esposa. Porque le dije... La c*** tiene cuatro años más que... Que nuestra hija. Todos saben que yo nunca me había descompuesto así en un caso de esto. Famosos llorando. Es una nueva serie. Pienso en tu marido, pienso en todos los papás. Y me cuesta ser profesional, ¿no? Que me lo hagan a mí. Para mi hijo no me lo toquen ni cagando. ¿Cómo puedes ver a mi ojo? ¡Eso! Famosos llorando. 20 puntos de rating. Ahí el culiado desviado se va a juntar con la cabra chica. Hola. Hola, disculpe, buenas tardes. ¿Cómo le va? Usted viene aquí, ¿verdad? Sí, yo. Estaba buscando a Don Humberto. ¿Qué motivo? No, porque tengo una amiga mía que quería conocerlo porque lo ha conocido por internet. Está bien. Gracias. Y te apuesto que esa es la mamá. Y hasta lo anda como defendiendo al culiado así. ¿Y por qué motivo? Y después hasta no. No está. Él era tan bueno. Ahí está, ahí está. ¿Vayan a pegarle al tiro? Te estoy buscando a ti porque esta amiga, ella se llama... Cacha, quedó para el pico. No sé si la ubica. ¿Ya? Cacha, te ha quedado mío. Te conoció a ti por internet, por Facebook. Ya me han tenido como contacto contigo todo este tiempo y todo el cuento. ¿Han mantenido contacto con la... No, por internet, a través de otro perfil? No, no. El hijo de Leo, de DJ Mendes. No, no, porque yo lo paso metido en internet y yo estoy en la tela. Sí. Estoy en la pega. ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Uuuuh! ¡Con chatumare! Dios mío, señor Fainané. Humberto. Humberto, acá está la... ¡Muyere, se corrió el maricón! Se está metiendo con menor de edad, Humberto. Háganlo, pico, háganlo, pico. ¡Da la cara, estúpido! Aquí tenemos a un hombre de 29 años que a través de internet seduce niñas menores de edad, intentando ganarse su confianza. Y cuando hayas enfrentado... Háganlo, pico. ...con un programa de televisión y una madre indignada, corre y se esconde como una rata. La mamá del que no tenía ni idea ya se enteró. Por lo que escuchamos, lo está retando. La mamá lo está retando. Agarro lo más importante acá es que... Tu hija está bien, que está cuidada y que no pasó nada, ¿ya? ¡Uy, hija, hay una niña! ¡No, perrito chiquito! ¿Estás bien, pobre? Dime. ¿Quieres que yo hable? Sí, si queremos que tú hable, cuéntalo. Yo voy a decirle hablar con ustedes, solo, y con la señora que está ahí, que se aleja, y yo quiero conversar contigo. ¡Es el coche de tu madre! Y que la gente se quede tranquilo, ¿ya? Ya, sin problema. Ya, el culiao va a alza, weón. Vayan a pegarle, weón. El culiao quiere raja. Hablamos con Humberto y... él accedió a dar su versión en cámara. Él nos pidió expresamente que nos fuéramos de aquí, por lo tanto vamos a ir a conversar con él en otro sector un poco más privado. Yo creé un Facebook falso. Lo creé yo en el año 2005, pero ese Facebook lo regalé. ¡Sí! Y habré estado, míralo, en verdad, unos seis, siete meses con el Facebook. Yo sé que usted nunca me va a creer, lo entiendo, que usted ahora está acá conversando conmigo y su hija, la que está pasando con estas cosas. ¿Sí? El coche de tu madre chanta. Se hizo un Facebook y lo regaló. ¿Quería este Facebook? Yo no he hablado con su hija, ni siquiera usted la conozco. Facebook es gratis, exacto. Menor de edad. Estoy claro. Yo con esto yo voy a llegar hasta el fondo. Yo tengo muchas pruebas. A ver, dígame. ¿Qué quieres que haga yo? Que le diga, oiga, no, fui yo el que habló con su hija. Es que nunca vas a decir la verdad. Pero, ¿y por qué? ¿Nunca lo vas a decir? Pero si no he mentido, te puedo hacer un gusto. No, el puto culiao, po' un hueón. No he mentido. ¿Esta semana? Viste, ahí está, mira. Pero, ¿y por qué? ¿Nunca lo vas a decir? Pero si no he mentido, te puedo hacer un gusto. Mira, el Che, Salvador Allende, puros comunistas. Hoy día y ayer, sí. Estaba con una amigdalita. Curiosamente, Leo Junior Espinosa Méndez también estaba con una amigdalita y enfermo, fíjate. Oh, pero, cacha el culiao hueonado, porque hueón y canta como lo mismo, cuenta como lo mismo. El culiao en la vida real se enferma y en la versión culiao pirata cuenta lo mismo. Qué hueón. Lo pillaron. ¿Y eso qué tiene que ver? Que tú lo publicaste. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque la misma coincidencia, si tú regalaste el Facebook, yo lo publicé en mi Facebook. Y en el de Leo Méndez también. ¿Tenimos pruebas? Ah, cagó. Se tiró. Se tiró. Quiero besarte y asusté la mano. Y además, el loco tiene toda la pinta de escribir hacerte a Simo. ¿Sí o no? Con esos lentes reculeados de cuneta. Le pedía fotos en ropa interior. Que te mandara fotos que te dejara con la boca abierta. ¿O me equivoco? Yo le estoy diciendo, no fui yo. Ya. No fui. Y mira. Mi hija hablaba contigo por WhatsApp. ¿O sea que regalaste el Facebook y regalaste el teléfono también? Y no digas que no. El teléfono te pertenece. Claro. Está registrado todo. Humberto, acá hay dos cosas súper específicas. La primera es usurpación de identidad. Sí, estoy claro con eso. Leo Méndez, padre, tiene unos antecedentes. Esta situación está dispuesto a seguir todas las acciones legales que correspondan a esa línea. ¿Cómo debe estar el conche de tu madre ahora mismo? Debe estar así, culiados. Sí o no, hueón, el corazón a mil. Así, porque está todo pillado. No solamente se usurpa la de su hijo, sino también de dos de sus hijas. Ese es un punto. Y el punto dos es grooming. Estas son las dos acusaciones que nosotros podemos formular a la justicia y las vamos a hacer. Sí, hágalo, no tengo ningún problema. Sí, hágalo, no tengo ningún problema. Aquí, patita inquieta, dice una persona que no es culpable de algo así, se indigna, por supuesto, imagínate vos, así un culiado normal, no un enfermo culiado como este, dice, oye, tenemos evidencia que vos andáis pidiéndole fotos en pelota a mi cabra chica, de 14 años, dejáis la mea cagada, vos culiado. Y él así, puta, bueno, si querís creer eso, así como la juega más normal del mundo, po, weón. Te juro que si no tuviera las cámaras, yo no te estaría hablándote así, porque mis hijos no me los toca a nadie. Pégale. Si tuvieras hijos, haría lo mismo. Si tuvieras hijos, respetar ahí un poquito a los menores de edad. No me hiciera hablar con ti, pero, ¿conmigo? Sí. Porque, tiene los pompos, me equivoqué. Si fuera un buen gallo, una buena persona, no es de hecho lo que le dice a ese niño, weón. Yo creo que es. Sé cuánto tiempo llevo en esa casa, ¿cuánto? Casi siete años. ¿Siete años? Desde que empezaba, lo que me comete, cometí muchos errores con ellos. Desde que empezaron los mendes. Oh, conche, tú me haré, y lo estás mitiendo, culiao. Con mucho tiempo. Pedófilos llorando, ¿viste? Juan, han llorado, lloraron famosos, lloraron pobres, lloró la vieja, todos lloran. Me equivoqué, dijo el culiao siete años equivocándose. Tiene que estar tras la reja este tipo. Sí. No puede estar así porque es un peligro para la sociedad. El siguiente paso, entonces, ya lo tenemos claro, es entregar esto antecedente a la policía como corresponde. Vamos. Igual, y como estamos en Chile, te apuesto que no pasó nada. Es culiao está ahí, así, todavía tiene otro Facebook. Llegamos aquí a, principalmente a la PBI de la Quinta Región. Nosotros no vamos a entrar porque este es un trámite privado y no televisado. Vamos a partir definiendo un poquito el tema del grooming, donde un sujeto mayor de edad se genera un perfil falso, con el fin de obtener la confianza de una víctima, en este caso un menor de edad, y poder acceder a alguna cita física y poder abusar de ella sexual. Subcomisario, ¿y cuál es el procedimiento que viene ahora con esta persona, con el victimario? Lo más probable es que se solicite a través de la Fiscalía y del juzgado competente a realizar una policía respectiva en búsqueda de la información o un antecedente necesario para la investigación. Señora Ruth, le recuerdo que usted va a estar en constante contacto con nosotros y lo mismo dar un mensaje a la ciudadanía. Como que se ríe o es su cara nomás. El Servicio Nacional de Menores impulsó una campaña contra el grooming donde se busca educar a la gente para evitar este tipo de situación. Muchas gracias. Vamos? Vamos. Gracias, Comisario. Gracias. Esta historia deja al descubierto uno de los peligros a los que pueden quedar expuestos nuestros niños al ser usuarios de Internet. Oye, nos vamos, po. los amo. Chao. Chao, chao, chao. How can you see into my eyes?